Tras el decreto de Mendizábal de 1835, los edificios conventuales y sus tierras fueron subastados y adquiridos por Pablo Muntadas Campeni por 1.250.000 reales. Desde 1844, Juan Federico Muntadas, hijo de Pablo Muntadas, transformó la huerta en un jardín paisajista y las dependencias conventuales en una instalación hotelera e hidroterápica, a lo que añadió la construcción de una piscifactoría que fue pionera en España. Los nuevos usos turísticos frenaron su degradación, consolidaron edificaciones y lo han preservado hasta la fecha de forma notable. El río Piedra forma, al pasar por las inmediaciones del monasterio, un paraje de gran belleza paisajística, con muchas cascadas de agua que se dividen en innumerables kilos de agua o chorreras. Fundación Alfonso Muntadas, автомобili del ¡Gracias! 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 El río es conocido como río piedra, ya que contiene altas cantidades de carbonato cálcico que se deposita sobre el suelo, las plantas y hace que se cree una costra dura. ¡Gracias! 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 Unos senderos debidamente señalizados conducen por todo el parque a lo largo de unos 5 km. ¡Gracias! 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 Por esta escalera excavada en la piedra bajamos junto a la cascada cola de caballo que con sus 50 metros es la más alta del parque. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video